Una manera más especial de pasar mi cumpleaños 46 No hay mejor regalo que estar esta noche cantando el vivo para ustedes Como regalo de cumpleaños para mi Gracias muchachos De ustedes y de la vida y de la gente que me acompaña Y de la gente que cree en mi Que ha hecho esto posible Pero lo más importante Ustedes muchachos Y lo mejor de todo es que esto apenas comienza ahora Cuando el tiempo pasa y nos hacemos tiempos Nosotros desaparecemos Desaparecemos en los años Y en los mismos años Y al final Por eso yo quiero Mis años pasen junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y amigos Porque nada falto Porque nada tengo Si no llego lo mejor Cuando mi compañía Mi corazón Y es que vale más Que el ruido Sino vacío Amor Y es que vale más Mi ingenio Mi corazón Y es que vale más Mi sueño quiero Mi mente siempre Un camino Estren fuerte Aunque estemos lejos Aunque estemos cerca El final Porque nada falto Porque nada tengo Si no llego lo mejor Amor Y todo caminan En mi corazón Mi amor Me siento féril Para estar sin ti Y es que vale más Y es que vale más Y es que vale más Mi vida ya no sé Qué despedir Mi vida es un mundo Sin tu luz Quiero pasar La gente Junto a ti Junto a las noves Siempre en ti Y siempre en ti